Si tienes problemas con tu mouse inalámbrico en Windows 10 porque no se mueve o algunos de los botones no funcionan, esto puede suceder porque los controladores de tu mouse inalámbrico están dañados o no se instalaron correctamente, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar tu mouse inalámbrico de una madera rápida y fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la primera solución vamos a buscar actualizaciones para tu mouse inalámbrico. ¡Suscríbete al canal! En la segunda solución vamos a actualizar tu mouse eligiendo de una lista de controladores disponibles en tu sistema. ¡Suscríbete al canal! En la tercera solución vamos a eliminar los controladores de tu mouse inalámbrico para forzar a Windows a instalar controladores nuevos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la última solución vamos a intentar reparar tu mouse inalámbrico desde el registro. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Suscríbete!